Muchas gracias. Tiene la palabra el asambleísta Michel Dumet. Buenos días, señora Presidenta, estimados colegas legisladores. Un saludo también para las personas que nos acompañan en la parte alta de la barra y para los representantes de la Universidad del Río también que estamos discutiendo el día de hoy y que nos acompañan. Nelson Mandela decía, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar al mundo. ¿Y cuánta razón tenía Nelson Mandela y cuánto tenemos que trabajar para seguir cambiando el mundo? ¿Y cuánto tenemos que trabajar para seguir cambiando a nuestro Ecuador? Como hijo de docente, mi padre fue más de 30 años profesor universitario y tuvo la oportunidad también de ser autoridad, decano, subdecano, rector de una prestigiosa universidad de Guayaquil, siempre desde niño nos inculcó la importancia de lo que era la educación, la importancia de cómo tener un pueblo educado nos ayuda a trabajar de una mejor manera, a ser más productivos, a ser más competitivos, especialmente en este mundo tan globalizado en el que vivimos ahora. Ya lo dijo la Presidenta de la Comisión, lo dijo mi colega Henry Kronflang, ha explicado muy bien qué tipo de carreras se ven dentro de este proyecto, universidad que funcionaba antes como la Universidad Santa María, mediante un convenio. tenemos aquí, colegas, el informe de la Comisión de Educación y Cultura y como se lo dijo, una ley muy corta, quizá una de las más cortas que hemos tenido en este pleno con una disposición general, tres disposiciones transitorias y una disposición final. Así de simple, pero a la vez así de importante para el poder crear una nueva universidad que aumente la oferta académica que tanto necesitamos en nuestro país. Como se lo dijo, hay 22 años de experiencia académica y está atrás la Fundación Nicacio Safadi y la Pontífica Universidad Católica de Valparaíso, que tiene más de 90 años de existencia y que es importante mencionar que está catalogada como una de las universidades más importantes de Chile. En ese sentido, como guayaquileño, muy orgulloso de que existan este tipo de proyectos. Creo yo que hacia este tipo de trabajos, este tipo de legislación, es la que debemos hacer principalmente en esta Asamblea. Apuntar hacia mejorar la oferta académica. Cuando tenemos un pueblo educado, seguramente vamos a tener a futuro menos inseguridad. Seguramente vamos a tener a futuro menos corrupción. Seguramente tendremos un país mucho más competitivo a nivel regional y a nivel internacional. El trasfondo de diseño de esta institución, sus carreras, la forma como se la financia, la organización. Todo esto ha sido analizado ya durante tres años. No es algo actual, es algo que ya se lo viene analizando, como lo mencioné, tres años. Por el Consejo de Estado, Consejo de Educación Superior, Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, hoy SACES, antes SEACES y también por el CEMPLADES. Estos tres informes de estos organismos se condensaron en un solo informe que finalmente tiene el carácter de vinculante y es así como nos llega a esta Asamblea. Así que, queridos colegas, al aprobar esta ley, que estoy seguro que todos van a hacerlo de manera positiva, estamos ampliando la cobertura de educación superior para los estudiantes de la provincia de la costa, en la ciudad de Guayaquil, donde confluyen todos los cantones de la provincia y también vienen de otras provincias a estudiar a mi querida ciudad. Pero una educación profesional, una educación técnica y de mucha calidad, lo que va a permitir que a futuro tengamos una mejor oferta calificada de estudiantes que se gradúen. Conozco a las personas que están atrás de este proyecto, como lo decía Henry, son personas muy calificadas, personas honorables, muy comprometidas con la ciudad y con la educación. Es por esto que me permito personalmente hacer un llamado a todos los asambleístas de las diferentes corrientes ideológicas, los diferentes partidos que estamos el día de hoy representados aquí en este Pleno, para poder aprobar este informe y que finalmente se lo pueda hacer ya en segundo debate de manera unánime. Este informe que ya tuvimos anticipadamente en la sesión del Pleno que se celebró en Guayaquil en el 9 de octubre. Así que los invito, colegas, a leer en profundidad, a poner mucha atención y poder dar el apoyo necesario para que nuestra ciudad de Guayaquil cuente con una nueva universidad que se una a la oferta académica y que nos garantice que el día de mañana tengamos ciudadanos mejor calificados por el bien de nuestro país. Muchísimas gracias, señora Presidenta.